hola mis hermosas bienvenidas a este canal hoy les traigo este videito de un reto que estoy haciendo este vídeo es de la uña espiral y como lo van a ver más adelante pero aquí en este vídeo voy a estar nominando a algunos youtubers y espero que pues ellos quieran hacer el reto y los voy a nominar entonces esta uña va a ser lo más largo que uno pueda hacerla en espiral aquí como ustedes ven mis hermosas yo ya estoy empezando a hacer mi uña en escultural pero antes de eso yo ya había preparado mi uña ya poniendo dos capitas de barniz transparente y ya posteriormente pegué el popote a la uña de acrílico con un poco de resina mis hermosas y ya luego aquí yo ya como ustedes están viendo estoy tratando de hacer como un tipo francés pero aquí voy en vez de a darle todo el francés voy a hacerlo a dejándolo solamente a la mitad que viene siendo lo de la puntita y como ustedes están viendo yo ya voy a ir dándole la vueltecita al acrílico para que vaya dando la la forma del espiral yo el popote que estoy utilizando son de los que vienen en los en los bones o en los jugos entonces mis hermosas pues el popote es muy delgadito no son de los normales este popote pues la verdad si se me dificultó un poco porque pues estaba muy delgadito pero pues yo lo lo traté de hacer aquí como yo pude mis hermosas hay como ustedes están viendo yo estoy ocupando cuatro colores de acrílicos que es un rosa un lila un azul y un azul cielo me parece que es y este y pues aquí como ustedes están viendo yo voy a hacer el espiral mi uña espiral con estos solamente estos cuatro acrílicos que son de la marca easy flow estos acrílicos me encantan mis hermosas porque están súper bonitas las colecciones aquí como ustedes ven ya estoy poniendo yo aquí mis acrílicos y antes de que se me seque un color por ejemplo el rosita estoy aplicando voy a aplicar el otro para que así yo ya pueda difuminar el color y no se vean las las líneas de los de los acrílicos mis hermosas este videito yo se los voy a tratar de este de cortar un poco ya que pues la verdad está súper largo el vídeo mis hermosas y pues no quiero que se me aburran pero este aquí como ustedes ven yo lo que trato este que ustedes lo vean y puedan apreciar perfectamente como como es que yo empecé a elaborar la la uña espiral ya que muchas de este chicas pues apenas van comenzando en hacerlas o en este mundo de las uñas van empezando entonces la verdad es que para hacerla pues a muchos se nos dificulta hacer esta uñita mis hermosas entonces pues dije voy a hacer este este reto y pues espero que que los demás este de aquí de youtube se animen a hacer esta este retito de esta uña y este y pues la verdad es que yo me divertí bastante haciendo este este vídeo mis hermosas porque pues ya no había hecho vídeos porque no había podido porque mi bebé pues se me había enfermado entonces este no no tuve el tiempo de hacer otros vídeos y pues de este reto una amiga me me dio la idea de hacerlo entonces este pues dije si voy a hacer ese reto entonces trate de de sacarlas un poquito más la idea para darme aquí un poquito más de cómo hacerla ya que cuando pues yo ya tiene muchísimo tiempo que yo la había realizado y pues la verdad se me había dificultado en hacerla entonces este aquí como ustedes están viendo yo a la hora de ya empezar a poner más acrílico y empezarle a darle más la vuelta aquí a la espiral de la uña pues yo sentía que se me iba a desprender la la uña de acrílico mis hermosas porque pues pesaba y este y pues sentía que se me iba a caer o a despegar la uña entonces pues ya que ustedes van a estar viendo mis hermosas cuánto cuánto hasta cuánto de este cachito de popote voy a estar este dejando aquí yo mis perlitas no las trataba de poner tan húmedas para que no se me este chorreara ahí en el popote y ahí este yo trataba de acomodar y trataba de de dejar en lo más limpio posible el popote para para la hora de de quitarlo este pues dejara súper limpio el popote y y según se me hiciera más fácil quitarlo pero pues ustedes ya van a ver este como ahí le estuve yo batallando ahí quitándole y todo y la verdad mi chulas es que si me costó muchísimo trabajo aquí como ustedes ven este yo como se me se me dificultó quitando el popote porque sentía que que se me iba a tronar no sé cómo cómo les podría explicar la verdad aquí como ustedes están viendo yo lo que decidí fue irle cortando así como iba el espiralito o irle cortando con las tijeras y ya este posteriormente irlo dando vueltas para que saliera el popote ahí como ustedes ven pues si definitivamente se me se me despegó de mi uña pero como ya les había dicho mis hermosas yo me había aplicado dos capitas de barniz transparente para para quitarme este ya después la uña ahí como ustedes ven mis hermosas estaba primero tratando de limar este la uñita con con la lima pero pues la verdad es que fracase ahí entonces yo decidí este sacar mi drill y con esta puntita creo es la de diamantes y si no mal estoy este estuve que ahí limando le todo el alrededor del espiral de la uña para que no quedara rasposo ni se vería mal el la uña mis hermosas en la verdad es que ya con el drill fue súper más este rápido limar ya que pues con el con este tipo de puntita para el drill pues se me hizo súper rápido limarla aquí yo no les estoy enseñando mi chulas pero aquí yo le estoy limando por la parte de arriba y por la de abajo para que quedara perfectamente limpio mi trabajo y ya posteriormente agarre esta punta para para yo limar todo el resto y la verdad es que no me quedara tan tan boluda y aquí les estoy enseñando como la verdad no sé yo agarrar muy bien el drill solamente el drill lo agarro así para para cosas este muy muy personales mías entonces no no agarro yo muy bien el drill pero pues aquí estoy haciendo todo mi intento de de hacer esta uña en espiral ahí como ustedes ven al principio de la de la uña mis hermosos yo le animaba porque ahorita aquí en donde yo vivo está haciendo muchísimo frío entonces el acrílico se me se me ponía este rarito no sé cómo se le se hacía entonces como que no quería secar muy bien pero pues no un obstáculo para que yo no seguir haciendo este vídeo y ahí yo le le seguí limando para que éste no se viera tan tan boluda la uña antes de que se me olvide mis hermosas e igual puse acrílico cristal pues este porque se me pasó decirles aquí en el vídeo ya después de haber acabado de limar mis hermosas vamos a lima a pulir con el buffer o con la esponja y para éste para quitar todos los raspos y to de de las limas anteriores aquí como ustedes ven yo le estuve limando sobre todo el espiral ya posteriormente limpie y quité todo el polvito de la uña y aquí como ustedes están viendo yo le puse unos cristalitos para que se viera más bonito mi mi uña la verdad es que si me costó muchísimo trabajo mis hermosas porque pues esta uña yo cada vez que le iba poniendo el acrílico este la iba sintiendo más pesada y pues la verdad es que me encantó el resultado final mis hermosas ya después de haber este acabado de poner los cristalitos puso unos balines y ya posteriormente estuve aplicando mi mi finish y curé en lámpara aquí como ustedes están viendo lo aplique en toda la uñita tanto como por fuera como para por adentro para que éste es brillara de los dos lados y no se hubiera opaca del otro entonces mis hermosas a los que voy a estar nominando van a ser a carolina aguirre a depo nales oficial a valis nales ruba nales y a nales bikari estos van a ser los youtubers que yo voy a estar nominando mis hermosas aquí este ayúdenme a decirles que los nominé haciendo esta esta uñita y espero que les haya gustado mis hermosas y las invito a suscribirse y a darle like a este vídeo y que me dejen su comentario de qué tal les pareció esta uñita igual los invito a activar la campanita de notificaciones y a seguirme en mis redes sociales y cualquier cosa aquí les dejo esté en la cajita de información vaya dios